... Bueno, hemos estado dando un paseo por la Gran Vía, por la Plaza de Callao, hablando con los kiosqueros, en este caso, que es un colectivo también muy castigado por el gobierno de Manuela Carmena, les están imponiendo una serie de restricciones en cuanto a la ocupación del espacio, incluso a cuanto a los productos que quieren vender, como consecuencia de ese afán excesivamente regulatorio de este equipo de gobierno que les está causando notables perjuicios económicos y queríamos conocer concretamente su situación. También hemos tenido ya ocasión hoy de ver cuáles son las primeras conclusiones del estudio encargado por la Plataforma de Afectados por Madrid Central que han definido esta Semana Santa como la peor Semana Santa desde la crisis. Insisto, la peor Semana Santa desde la crisis, donde se ha producido un bajonazo de las ventas en un 30% respecto de las actividades de ocio y un 20% respecto de las actividades de restauración. Se comprueba nuevamente que Madrid Central es un fracaso, los madrileños pueden estar tranquilos porque el Partido Popular acabará con Madrid Central a partir del 26 de mayo cuando ganemos las elecciones y obtengamos la alcaldía sencillamente porque tenemos un modelo mejor de lucha contra la contaminación en la ciudad de Madrid basado en alternativas y en un enfoque integral de la contaminación, de la lucha contra la contaminación y no únicamente en prohibiciones y restricciones como hace este equipo de gobierno. Madrid tiene que ser acogedora con todas las personas que quieren venir aquí, que quieren consumir, que quieren trabajar en la ciudad de Madrid y tiene que ser acogedora también con los comerciantes que, por cierto, nos siguen denunciando como uno de los principales problemas la venta ambulante ilegal contra la cual este equipo de gobierno no tiene ningún interés en luchar. El mejor aliado de las mafias de explotación de los manteros es Manuela Carmena y su equipo de gobierno. Manuela Carmena no está protegiendo a los manteros, está protegiendo a las mafias que explotan a los manteros y esta es una realidad dramática desde el punto de vista humano que está sucediendo en la ciudad de Madrid y a la cual tenemos que poner remedio también de manera inmediata.